Y en más información, mucha atención que el próximo mes inicia la rotación del pico y placa. A partir del martes 3 de julio y durante todo el segundo semestre del 2018, la restricción aplicará de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. La rotación del pico y placa en Cali quedará así. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0.